Lindo estas imágenes del verano, todavía no empezó la primavera, quiero ir directo al verano, directamente. La primavera es linda también, pero bueno, estos son vacaciones. Vacaciones, el mar, la playa, ya quiero estar tocando esta arena, la tenemos acá tan grande, me da ganas de caminar por ese pasillo entre esas carpas. Y además mirá, no te molesta nadie todo el lugar que hay ahora, después es llena, pero bueno. Sola, pleno, qué lindo, no falta tanto. ¿Y vas a carpa? Depende del bolsillo, no siempre alcanza para carpa. Hay que empezar a juntar este año si pensás ir a carpa, porque los precios, ahora te voy a contar, están sumamente altos. Hay gente que si no va a carpa, es como que no va a la playa, es un viaje de vida, es una comodidad, es caro, muy caro. Si te acostumbras, es difícil empezar a ir a la playa sin carpa, porque por ahí te molesta el viento, o te molesta el sol, no estás tan cómodo, mucha gente va y pasa todo el día teniendo una carpa. Claro, si tenés carpa, sí la tenés que un poco amortizar, con hijos pequeños es lindo también. Cuando está nublado, cuando hay mucho viento, no importa, ya la apagaste, tenés que usarlo. Y sí, la verdad que si salvo que haya tormenta, rayos, ahí ya no fue peligroso. Pero si no, y bueno, vamos a la carpa que pagamos un montón. Pero no es para cualquier bolsillo. Fíjate, más temprano habías tirado unas cifras para el próximo verano muy, muy fuerte. Suena muy fuerte y es así, porque llegan los precios hasta el medio millón de pesos. Esto estamos hablando de alquiler por temporada. La mayoría de las personas no alquila temporada, pero sí lo hacen mucho quienes viven, por ejemplo, en Mar del Plata, se juntan algunas familias, se alquilan toda la temporada y saben que pueden disfrutar desde diciembre hasta los primeros días de marzo de la playa tranquilamente. Claro, por eso es hasta, sería el tope más arriba porque es una cantidad de días enorme. Hay diferentes opciones, claro, depende del lugar que uno elija, qué tipo de balneario, los servicios que dé ese balneario. Y también hay que tener en cuenta que podrían seguir subiendo. Estamos hablando de precios que son lanzamiento de pretemporada. Es decir, para las personas que ya lo van reservando. Ah, como promocional, me querés decir. Sí, como promocional, tomalo así. Ah, no te lo puedo creer. Sí. Aunque suena... ¡Medio un palo! 500 mil pesos. De 320 mil a 500 mil pesos la temporada en Mar del Plata. Te digo una favor, bueno, tenés planes de cuotas, ¿no? Podés pagarlo en 3, 6, 12 cuotas, efectivo, cheque, como quieras. Pero si ya vas cerrando el alquiler, podés optar por esta opción. Dicen que este año el objetivo es que no se aumente tanto como la inflación. Es decir, que el aumento que le están aplicando a las carpas quede por debajo de la inflación. Pero tengamos en cuenta que estamos hablando de un 80, 90% proyectado. Con lo cual, aunque quede debajo, es muchísimo el aumento si lo comparás con el año anterior. Y además tenés que sumar a otros gastos, porque con la carpa recién empezaste a desandar el camino. Imagínate, ¿de dónde dormís? No, es un gusto. Eso es como un lujo. Claro, porque ni empezaste a hablar de comer, de dormir. Bueno, no resolviste todavía el alojamiento. Nada, nada. Bueno, vamos a la perla, que es un clásico, ¿no? De Mar del Plata. Sí, y que es un poco más económico que otras zonas de Mar del Plata, como por ejemplo el sur, ¿no? Claro, claro. La carpa en temporada allí la podés conseguir por 300 mil pesos. Y si querés una sombrilla, que es una opción un poco más económica, 250 mil. No me suena tanta la diferencia entre una y otra por el tipo de servicio. No hay tanta. No me suena tanta la diferencia entre una y otra por el tipo de servicio. La diferencia es grande, ¿eh? En comodidad. En comodidad, claro. No me suena tanto en dinero. Estamos hablando de toda la temporada en estos precios. Sí, y vamos a ver Playa Grande, ¿no? Que suele ser como un intermedio. Sí. En la carpa en temporada, 380 mil pesos. Claro. Y fíjate, porque la mayoría no alquila toda la temporada, salvo las personas que viven allá o que se instalan, por ejemplo, por alguna cuestión también comercial y, bueno, aprovechan. Claro. Pero si no, vamos a ver lo que es el alquiler mensual. Enero, 246 mil pesos. Estamos hablando de una diaria que te va a dar, según el lugar, entre 5 mil y 10 mil pesos. Una carpa. Por día. Por día. Claro. Febrero, 191 mil pesos, bastante más económico el mes de febrero. Porque esa de la diaria es también interesante. Hay gente que dice, bueno, veo cómo pintas. El día está muy lindo, pago el día. Sí, porque a veces te toca una seguidilla de por ahí una semanita que no son días de playa. Sí, o está nublado. Y bueno, ¿para qué voy a...? Pero ahí pagás más caro, es decir, obviamente pagás menos porque es un día solo, pero en el diario pagás más caro. Sí, sale más caro. Por ser un solo día. Sale más caro, pero bueno, depende del bolsillo. Hay personas que dicen, bueno, algún día me doy el gustito y voy por ahí unos días a carpa y el resto lo voy manejando. O a salteando. Me llevo todo y me lo armo yo. Con el pronóstico en la mano. Y bueno, el día que mejor pintan la semana, ese día lo alquilo. Es un tema también por la demanda, porque si estás en plena temporada, por ahí tenés que reservar, tenés que ir temprano. Se alquilan fácil o ya vienen alquiladas desde el comienzo de la temporada. Sí, sí, porque aparte tenés ahí la opción de alquilarlo un poquito más económico. Y si querés sombrilla, temporada 320.000 en Playa Grande. Enero 207.000 y febrero 160.000 pesos. Estos son los valores que ya se empiezan a manejar, que están dando a conocer en Mar del Plata. Y los diferentes balnearios, según el lugar que uno elija, lógicamente va a tener opciones. Hay lugares un poco más económicos y depende también de los servicios que tenga cada balneario. Hay algunos que tienen fileta, que tienen áreas deportivas, lógicamente, ahí te va a costar un poco más. Estamos hablando de Mar del Plata. Sirve como referencia. Como referencia. Cada lugar de la costa tiene su característica, sus precios, pero más o menos podés ir teniendo como guía un parámetro de la temporada que se viene. Son los precios, ¿cómo era? De oferta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, son los precios de pretemporada. Pretemporada, bueno. Precios promocionales, así le llaman. Promocionales. Imaginate que en diciembre, y si vas a alquilar una carpa para enero, y te puede salir, sí, un poco más arriba. Seguimos.